Tu eres atrevida, hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tire, 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 que tire. Que tire para alantes con su movimiento. Si la ve bailando es la favorita. Como suelta la cinturita, si la ve aquí nos damos el sentimiento. Mami, lo que quieres, fuego. Modé la mesa con caliente. Tú quieres esto, no te hagas la loca. Aviso de tsunami, te es pendiente. Todo el mes conmigo te lleva a la bola. Peine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno. Flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno. Mami, tienes el power, bailando tu flow. Una vez camas con browser, sigue con ese paso. Te queda en caso, muévelo. Tú suave, así es como me gusta, suave. Dile, suave, ajá. Tú pediste más, no hables más, dímelo, ajá. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento, cambia una. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento, eh. Si la ve, bailando es la favorita. Si la ve, como suelta la cinturita. Si la ve, aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quiere es fuego. Modélame. Tú quieres esto, no te hagas la loca. Aviso de tsunami, te pendiente. Que duerme conmigo, te llevo a la hora. Zumba. Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila. Me gusta como te mueve, ma, y me gusta como vacila. Mario Lobo te vigila, pero te andas con Godzilla. Esta gente parece antena y los tenías haciendo fila. So dímelo más, dímelo más, dímelo más, dímelo más a qué fue. Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote. Marca tendencia, tiene que brillarlo. ¿Por qué me robo el show cuando? Cuando suave. Así es como me gusta, suave. Dile. Dile. Dile que tira, que tira, que tira, que tira, que tira. Que tira, que tira, que tira pa'lante, que tira embalan con su movimiento, ¿eh? Si la ves. Bailando es la favorita. Si la ves. Cómo soltar la cinturita. Si la ves. Aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quiere es fuego. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas am發現. Si ganas, yo me voy contigo. Si tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas amперв, si pierdes, tú te vas conmigo. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas am Naru. Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si pierdas tú te vas conmigo Ulb y Rome Tiren, que tiren, que tiren, que tiren pa'lante